y con invitado de lujo, mi querida Ana, porque aquí con nosotros Mari Pili Rivera. ¡Aplausos, señores! Yo quiero que ella se ponga de pie. Mi amor, bella. Él está caliente porque él todo el tiempo es que sí con Ninel Conde, que sí con Andrea, que sí con las muchachas. Ya era hora de que me invitara aquí porque estaba celosa. Así que, mis amores, mirenle. Por favor. Ay, mira cómo se me pone celosa. Mari Pili, esta es tu casa, por favor. Esta es tu casa, mi amor. Gracias, gracias por invitarme. De verdad que yo muy contenta de siempre visitarlos aquí en Casa Contra el Mundo y hoy les traigo, ¿sabes qué? Los jeans. El jeans. Es una pieza que nunca pasa de moda. Sí, sí, sí. Todo el mundo tiene un jean en su closet. Es una pieza que te la puedes poner tanto con botas como con zapatos como con tenis y pues vengo a hablarles. Y llevas 20 años con tu línea de esta fabulosa. 20 años con mi línea. Wow, yo estoy curiosa. Por favor, presenta a ti, Mili. Mira, llevo 20 años. Porque veo diferentes tipos de cuerpo en todas estas chavas. Todas lindas. Es bien importante. Yo diseño tanto para size 1 como para size de mujeres con más curvas porque también tienen derecho a verse sexy. Este primero que tenemos por aquí, mi querida Mari. Este primero es un estilo high west. Cintura alta, claro. Cintura alta para hacerte la cintura un poquito más finita. No tiene bolsillos en la parte de atrás. Te resaltan un poco más las pompis. Yo lo quiero. Pues imagínate. Estos jeans los puedes conseguir en www.pompistore.com. En todas las tiendas pompis es un jean levantacola. Está hecho con una tela que estira. Son espectacularmente. Se ve cómoda la tela. Se ve súper cómoda. Lo hay desde 6.1 hasta 6.19. Wow. Ese segundo que vemos por ahí es como completito, ¿no? Ok. El segundo es esta pieza que se está utilizando mucho para esta temporada. Mameluco le llamamos nosotros. Nosotros decimos Mameluco. Es el overol. El overol, mira, qué espectacular. Con rotos. Mayormente se utilizan siempre con un ladito suertecito afuera. Una buena camisa al gusto de ellas. Y miren, el overol. Lo tengo desde 6.1 hasta 6.19. Yo me los pongo con camisetas normal. Y me encantan porque con niños tienes que andar un celular por acá, otra cosa por aquí, meter el X. Y es una pieza bien espectacular. Además de que los Maripilli Jeans son levantacola, estiran y están hechos de una tela. No es porque sean míos, pero es que están hechos de una tela que ajusta a tu cuerpo. Bien hechos. Por eso llevo 20 años en el mercado. Este es otro estilo de Maripilli Jeans que se está utilizando mucho, que es el tipo bird buttons. La campanita, la campanita. La campanita está muy de moda. Que volvieron ahora. Que volvieron nuevamente, van y vienen. Y miren, con rotos también. Espectacular. ¿Me mencionaste la talla? Las tallas son desde size 1 hasta size 19. Ahora, tú dices que son levantacola, pero todas estas muchachas tienen cola. Sí, no. Yo digo... De verdad, levantan la cola, estiran muchísimo. Son jeans hechos en Colombia. Los pueden conseguir, vuelvo y repito, www.pumpistore.com. Y me gusta también que los high waist te ayudan también a esconder como los rollitos de la barriguita. Te recogen como si tuvieras una fajita y te hacen la cintura un poquito más pequeña. Este último que tenemos para acá, Mari. Este último es el clásico para modelos de más curva, plus, para que vean. Este es un size 19. Miren qué bello y espectacular queda. Estiran bastante. Aquí tengo mi modelo hermosa plus, que lo pueden conseguir también en Pompistore. Estira bastante. Acuérdate que ella es una mujer bastante bolostosa. Y ves lo que dices de las telas, porque se ven ajustados, pero no apretados. ¿Sabes que de repente te quitas unos jeans que te quedan muy lindos y están bien en tu talla, pero te dejan hasta las líneas marcadas porque te apretan demasiado, porque la tela no da, no se ve. Ana, lo importante es uno ponerse un jean que sea cómodo, que estire, que pueda bajarte, subirte y estar todo un día con un jean cómodo, como los maripili jeans, que son levantacolas. Aquí tengo todas las modelos que quiero darle las gracias a todas. Tengo los estilos espectaculares que puedes conseguir de maripili jeans en todas las tiendas pompis. Ahora la próxima nos tiene que venir con shorts, maripili. ¿Cómo? Para verano los pantalones cortos. Sí, también tengo pantalones cortos también, lo que pasa es que ninguna se quiso poner pantalón corto, pero los tengo en corto. Tengo también overall corto, tengo de todos, tengo de todos los estilos, yo llevo 20 años. Dime otra vez, ¿a dónde podemos comprarlos? Pues mira, pueden entrar a la página web www.pompistore.com o en todas las tiendas pompis o me siguen en mis redes sociales at maripilisrivera para que vean todo esto. En Puerto Rico no hay mujer que no tenga un par de estos jeans. Igual, muchas gracias. Y a la serie Arámbula también se los pone. A la serie Arámbula yo la vestí para la doña, a Damaris López también es una de mis nenas, esta señorita Ana que le traje uno, tu mami también. Te lo prometo que el próximo viernes me lo pongo, yo el viernes siempre vengo de denim. El próximo viernes vengo con usted. Le traje el overall y le traje otro espectáculo. Bien sexy se va a dar mi Ana. Gracias Martín, te queremos. Gracias a ti.